Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo, atentos, lo estáis leyendo algo increíble, o sea yo me acabo de quedar flipando Voy a jugar y voy a probar plantas contra zombies 3, yo ya lo probé a hacer, bueno, yo he jugado muchísimo estos juegos Al 1, al 2, es que me trae muchísima nostalgia, recuerdos, quiero saber cómo es el nuevo, que sería este Lo estoy jugando, me he quedado loquísimo, vale, no me lo esperaba, pero bueno, vamos a darle Y vamos a ver qué tal está, estos juegos siempre me han gustado a mí mucho, tío, yo creo que hoy voy a viciar todo el día esto Vale, 3 meses después, después de la historia, ¡uh! ¿esto qué es, tío? ¿Es el barrio? ¡Ey! Está en español y todo, madre mía, está en español ya, eh Para quien no lo sepa te lo puedes descargar, pero no sabía que se podía descargar porque no está en la store, está en internet Y pone que solo está en algunos países, pero mentira, está en el mío y encima en español Es un poco raro, pero eso quiere decir que ya va a salir del juego seguramente Vale, ¡hostia! Esta chica es la... ¿cómo? Dice tío Dave, pero entonces esta es familia del tío ese que estaba en la casa, que tenía plantas detrás de la casa, ¿os acordáis? Del viejo ese, ¿cómo se llama? Del cocinero, ¿no? No me acuerdo, ¿eh? Estos zombies se dan de vuelta, hombre, siempre han estado ahí Vale, pues... tiene argumento y todo al principio, me gusta, tío, es gracioso Los gráficos son distintos, ¿eh? Pero me gustan Tengo que proteger la casa del tío Dave, menos mal que siempre llevo unas semillas, ¿en serio? Va a ser la chica la que protege ahora la casa del tío Oye, pero... un momento, ¿esto qué es? ¡Hostia! Dale a jugar Vale, o sea, eso lo veo muy extraño, ¿no, chicos? ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia, qué recuerdos! ¡Buah! Si supieras las horas que yo le he echado a este juego, creo que no soy inconscientes Vale, esto es lo típico de siempre, coger los soles para ir poniendo las plantitas ¿Cuesta dos soles? A ver... arrastrando Ah, vale, arrastramos aquí ¡Sí, cuesta dos! ¡Qué raro! Pero no eran números... Uy, pero ¿por qué cuestan cosas raras? Es decir, cuestan... Eh... cuesta... soles raros Es decir, ¿dos y cuatro? ¿Desde cuándo costaban dos y cuatro? ¿No eran cinco o diez? Es que no me acuerdo cuánto era Vale, chicos, primer zombie Es que estamos simplemente echando un vistazo a esto de plantas contra zombies para ver cómo es Porque es nuevo y me emociono sin más, ¿vale, chicos? Así que vosotros tranquilos El juego está guapo, tío Es que me trae nostalgia, yo este juego lo he jugado muchísimo He jugado al uno, he jugado al dos Eh... he jugado a los otros, esos que están en... ¿Cómo se dice, chicos? Los tochos Los verdaderamente tochos Los que están en PC, ¿entendéis a lo que me refiero? Entonces, pues, poder jugar, aunque sea un poquito a él nuevo Bueno, un poquito no, yo creo que ya me lo quedo para siempre, ¿no? Tío, dime por favor que no es una beta O sea, dime que esto no se termina y lo quitan hasta dentro de meses Vale, mira el indicador Vale, ese indicador quiere decir que van a venir un montón de zombies, ¿vale, chicos? Sí, esta es la primera oleada tocha ¿Veis? Como en el uno, en el dos, básicamente O sea, que... Yo tenía una estrategia en el uno y en el dos Y es que yo, eh... Ponía dos soles En... o sea, los ponía todos en la fila segunda Y luego cargaba todo O sea, metía unas hostias que no eran ni normales, ¿sabes? Vale, supongo Que hay que poner más torretas de estas Para... por si vienen más oleadas Aunque ya va a terminar, ¿no, chicos? Seguramente esta será la última oleada ya Sí No me gusta... Tengo un toque en estos juegos No me gusta ponerlo todo desordenado Y lo he puesto desordenado He puesto dos arriba Y abajo uno O sea, es un poco raro, pero bueno Mi primera vez Vale Partido limpio Quiere decir que no me han matado ni una sola vez, ¿no? Hola, dinerito Vale Quiero ver cómo es el juego en general Quiero ver lo que te dan Cuál es el menú El lobby Cómo es todo en general, chicos Porque tengo muchísima curiosidad Ya que yo a este juego le he dedicado muchísimo tiempo Desde... siempre Desde que salió el uno Desde que salió el dos No sabéis vosotros cuánto Vale, supongo Que esta chica Se va a encargar de llevar Como el vecindario Esto que estáis viendo en pantalla, ¿no? Seguramente Yo es que de estos juegos sé muchísimo Porque son todos casi parecidos Supongo que tendrá que hacer eso ella Y tendrá que limpiar Toda la mierda que hay por el suelo Porque hay cajas Hay un desastre increíble Y ella tendrá que encargarse De dejarlo todo perfecto Creo yo Ese será básicamente el lobby, ¿no? Como nuestro barrio Con nuestra casita Vale Has encontrado un ticket De acuerdo Aquí te pone día 8 Ah, esto arregla el cartel ¿Veis? ¿Veis cómo te da misiones Que tienes que ir haciendo? ¿Veis? Empezamos por el cartel Lo sabías Y yo lo sabía Pueblo Ney... Ney... De PC Y de consola De estos en 3 dimensiones Que parecen con la audiencia ¿Vale? O sea Muy guay Hostia, que recuerdos de juego Igual me lo bajo otra vez Que me gusta mucho, ¿eh? Vale Pues hay que reparar el cartel Y podemos elegir Hostia ¿Cuál elijo, chicos? Vamos a dejarle Este de aquí A ver lo que pasa Es que de verdad, tío Era obvio que me fuera a bajar Este juego, tío Voy a dedicarle un montón de tiempo A este juego, seguramente Vale Ella está preguntando Que por qué no ha actualizado el cartel Y que si no se ha enterado De que han vuelto los zombies El tío que se va a enterar Además El tío ese El del 1 y el 2 Estará en su casa Porque la chica está yendo a su casa, chicos ¿Qué ocurrirá? O sea Es su tío Creo que no está, ¿eh? Creo que el tío no está, ¿eh? Mira, ese es Ese es el tío De toda la vida, macho Creo que no está Hostia Fijaos que ahora se ve el vacilandario Más hacia arriba Vale Supera los niveles Más niveles Y esta vez nos dejan, chicos También la patatita ¿Os acordáis de la patatita esa? Que tú la ponías ahí Y te cubría De los ataques Hostia Esto era muy bueno, ¿eh? Y fijaos Hay como una aspiradora, ¿veis? Que creo que va hacia adelante Sí Como en el 1 y en el 2 Me gusta Vale Pues Nada Esto será fácil Entre comillas, ¿vale? O sea Hay que tranquilizarse Por así decirlo Vamos a ir tranquilitos A ver Vamos a pensar Tenemos un sol Me parece muy bien Vamos a poner esto aquí ¿Por qué? Porque, tío Había un camino libre Que necesitamos cubrir Eso es así De toda la vida Hostia Cada sol es uno Uy Han bajado muchísimo los soles Antes eran muchísimos más, ¿eh? Chicos Ah Y por cierto Las plantitas disparan más rápido, ¿no? O me lo estoy inventando yo Bueno, es posible que me lo esté inventando Pero ya me entendéis, ¿no? Hostia Pero te voy a decir una cosa Vamos a poner una planta aquí, tío O sea Necesito plantas, tío Porque, mira Mientras en medio Solo diga un zombie de mierda No pasa nada, ¿vale? Pero como digan más Necesitamos plantas, tío O sea Era mi estrategia, básicamente Poner más plantas De lo normal Entre comillas, ¿vale? No tantas Pero sí bastantes Como para que Ahora Me den un bufo Y me pueda equipar Con un montonazo de De zombies Porque es que si no Me matan O sea Creo yo Y cuidado Que igual esa estrategia ya no vale Porque estamos hablando de un juego nuevo Claro Eso también tiene sentido Ahora que lo estoy pensando Vale, fijaos Ahora empezaré a conseguir Más bufos Y ya podré ir ¿Veis? Poniendo dos en vez de uno Creo yo que es una buena estrategia Igual me lo estoy inventando Que es lo que yo os he dicho Que igual Esto no vale para nada Y de hecho me van a matar ¿No, chicos? Sí Tiene pinta de que aquí me maten O sea Ah, no Casi, casi, ¿eh? Joder, macho Partido limpio Oye, ¿qué? Si te muerden o algo Ah, y te dan más cosas Por partido limpio, ¿no? Claro, más lápidas Ah, no Donde mueren los zombies Te dan lápidas O sea, te dan dinero Y te dan tickets O más tickets Ese ticket, ¿para qué será? Es un taco, ¿eh? Mexicano No es coña Lo pone ahí, ¿eh? Vale Chicos, me entran muchas ganas de seguir Voy a grabar Pixelgan corriendo Y voy a jugar a esto más, ¿vale? O sea, me refiero Fuera de cámaras Yo os traigo un vídeo Os lo muestro Os digo que ya está Porque me gusta Quería reaccionar a este juego Y ahora cuando termine de grabar este vídeo Que ya es ya mismo Pues me voy a grabar Pixelgan Y luego me voy a jugar todo el rato este juego, tío Yo creo que voy a farmearlo Espero que no sea un demo O que no sea una beta Y que se cierre Por Dios Solo pido eso Por Dios Que sea para siempre ya A ver He encontrado uno de los tickets Tacos de tío Dave Así, ¿vale? Uno de los tacos Que sería otra misión Busca a Dave Son misiones, tío Búscalo Pero si estaréis Hostia, te hay uno de mierda Todo el suelo, macho Recoge Vale Este vídeo se piensa que somos unos intrusos Ten cuidado Casi me cortas los pies Gánate la confianza de Mo Pero no tengo el ticket para Mo Entonces, debo pasarme otro partido Para conseguir el siguiente ticket ¿Esto qué es, tío? Ah, aquí te dice un poquito Una descripción de las plantas, ¿no? Vale Y aquí juegas una partida Te ganas la confianza del bicho A ver, usa todo lo aprendido Vale, usa todo lo aprendido Esto sería ya básicamente como Un nivel mucho más rápido de normal Vale, pues chicos Vamos a utilizar todo lo aprendido Ahora dirá a la gente ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué he puesto una planta ahí? Ch, 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 ch Oye Que yo llevo muchísimos años Jugando a este videojuego O sea, no al 3 Pero sí he jugado a todos Sé perfectamente lo que hay que hacer Mira Y aún me atrevo a poner otra más Antes de que lleguen los zombies ¿Cómo os habéis quedado? Tú, vosotros dejadme a mí Que vais a flipar O sea, es que yo no soy malo En estos juegos, chicos ¿Veis? Y ahora pongo esto aquí, por ejemplo Ya diréis Hostia, pues no está mal ¿Veis? Por el mismo tiempo de poner Una planta más Atacante He puesto 3 soles Y que me dan farm Y digo, mira, mira, mira ¿Cómo ahora ya no decís nada? ¿Veis, chicos? Para mí no es nuevo O sea, sí es nuevo Pero no lo es ni de coña ¿Me entendéis? O sea, vosotros tranquilos Que yo ya llevo Madre mía que no Llevo muchísimo ya O sea, entre el 1 y el 2 Vamos, me he dejado la vida Mira, yo he tenido El 1 El 1 en PC El 1 en móviles En la tablet He tenido el 2 He tenido el 2 normal He tenido el 2 hackeado Es decir Que tenía todos los soles Y todas las cosas Que en verdad es una mierda Y lo borré Porque se le quitaba la gracia O sea O sea, es como ¿Para qué lo tengo entonces? Vaya mierda, ¿no? O sea, no tenía mucha gracia Pero bueno, lo probé Porque quería saber Los otros niveles como eran Y no podía llegar Hasta los otros niveles Porque eso sí que era Incomplicado, chaval Y había que farmear Entonces, claro Eh... Tuve todo Así que imaginaos ¿Vale? O sea, yo he tenido todo Yo me sé todo ya Pero me hace gracia Verlo nuevo, tío Quiero verlo nuevo, por Dios Me siguen gustando mucho Estos juegos Vale, pues ya estaría, chicos Ahora ya nos darán el ticket ¿No? Sí, ahí está Cada vez que hacemos un nivel Nos dan un ticket Para avanzar en la historia Que sería básicamente Del vecindario De esta chica Y de Dave Que es el tío que lleva las plantas Entonces yo ahora mismo Tengo el ticket Le doy aquí Y pone... ¿Veis? Y ya sabemos la contraseña Bueno, pues para Hacernos amigos del robotito este Vale, cinco intentos De contraseña incorrecta LOL Contraseña aceptada Vale ¿Dónde está tío Dave? Me lo está preguntando Hibernación ¿Qué? Hostia, nos va a llevar A donde está tío Tío Dave ¡Eh! Que está dormi... ¡Uh! Chicos Que el viejo Está durmiendo Debajo de un montón de comida En una maca ¿Qué dices tío? Una siesta Se estaba pegando una siesta El tío Ahí está Debajo de la maca Y ahora se supone Que tenemos que hacer Otro Que es despertarlo Va por misiones Progreso 3 de 8 Es como la intro Mira, mira que guapo Hostia Espera un momento ¡Ah! Ah, vale Que... Vale, vale Que se me va la cabeza O sea, completamente Que el juego Tiene un montón de niveles Pero que el juego No se termina ahí Que tiene Toda una ciudad entera Que tienes que ir Mejorando Limpiando Haciendo misiones Para completarla ¿No? Pero chicos Eso no es muy bueno Lo digo porque está bastante guapo Pues ya estaría Pues ya voy a viciarme yo Aquí estamos en nuestra primera casita Que sería la casa de Dave Donde están los fanbis de toda la vida Vale chicos Pues vamos a ir dejando el vídeo Siento no haber traído todo el tutorial entero Hacerlo vosotros mismos No podéis bajar Y poco más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!